Era todo un sueño. Era todo un sueño. Era el final del Mario 2. Nos hemos despertado. En realidad Link no es Link, es Antonio Resines y es el final de Los Serranos y nos sacamos despertar. ¡Buenos días! Ahora sí. Ahora sí. Vaya, te has despertado. Soy un comerciante ambulante y me llamo Rabio. Pasaba por el santuario y estabas tirado en el altar. Como esta casa estaba vacía, te he traído hasta aquí. Vale, es mi casa. Bienvenido supongo. ¿Qué? ¿Esta es tu casa? Pensaba que estaba vacía. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué? ¿Que hay un tipo por ahí que convierte a la gente en pinturas? Así que trataste de detener a ese individuo y ¡zas! Sigo pensando que parecía una mujer. Pero bueno, no sé. Me siento confuso. Pero me parece impresionante que te estés enfrentando a alguien así. Eres todo un héroe. Ah, ¿que no quieres que eches las campanas al vuelo tan pronto? Tienes que ir al castillo a informar de todo. Ah, gracias extraño hombre misterioso. ¿Puedes irte de mi casa? Pero espera un momento. Verás, el caso es que necesito un sitio donde poder quedarme un tiempo. A lo mejor me estoy tomando demasiadas confianzas. Pero podría quedarme a vivir aquí de una temporadita en tu casa ni lo crees ni tú. Ya intentó Link acoplarse en casa de Ganon y fíjate que no salió bien la cosa. Y tuvimos que enfrentarnos a muerte. Al final, Link consiguió derrotarle y ahora vive en el mundo oscuro más feliz que nada. De verdad, pues muchas que... ¿Cómo? ¿Me dices que ni en broma? Claro que te digo que ni en broma. ¿Qué clase de...? Me has arrastrado aquí cuando estaba inconsciente. No sé ni lo que habrás hecho con mi arrastrado inconsciente. De verdad, no te tomo tantas confianzas. Con todo lo que hemos compartido hasta ahora y me rechazas definitivamente. Yo no quiero seguir durmiendo en la intemperie. Hay muchos bichos con muchas patas. Queda mucho la lata. Anda, deja que me quede. Porfa, porfa, porfa. No te lo crees ni tú. No. No. Aquí no, Nintendo. No. Aquí es donde me voy a quedar. Aquí ya sí que no vas a conseguir doblegar mi voluntad. No vas a hacerlo de siempre. Estás de broma, ¿no? Anda, deja que me quede. La ilusión de la elección. No había más remedio que dejar que se quedara. Pero voy a dar el coñazo lo máximo posible. Deja que me quede. Estaré eternamente agradecido. ¡Dios santo! De verdad, pues muchísimas gracias. Pero que coste mi enérgica protesta. Se acabó el dormir a la intemperie. No es mucho, pero me gustaría que aceptases esto como pago por el alquiler. Ah, mira, me vas a pagar. Pues haberlo dicho antes. Haber empezado por ahí. ¿Has conseguido el bracelete de rabio? No. Rupias. Rupias. Son esas cosas verdes, así como un... como un hexágono. Pues valen dinero. Esto, a saber que te lo habrás encontrado por la basura. Mínimo. Quizá te sirva de algo en el futuro. Vaya, si huele a rabio. ¿Me dejas quedarme con tu rata voladora? ¿Me puedo quedar con tu rata voladora? Parece más útil que el emblema este. Puedo llamarle meneillos. A los amantes de las antigüedades les quería la mamá con solo de verlo. Ah, ya, pero yo quiero cosas a lo mejor más útiles. ¿Cómo que no lo quieres? Porque huele mal, pero si es un olor buenísimo. Ese aroma tan agradable a moho mezclado con el de la hierba fresca. Es el olor de la tierra misma. Claro, porque te lo has encontrado tirado en el suelo o cavando un agujero, sabe Dios. Además, certifica que es un objeto de valía histórica. Bueno, tienes razón. Huele un poco raro, pero le tengo mucho cariño a ese brazalete. Además, a caballo regalado, ya sabes, es... No, me estás pagando el alquiler. No es regalado. Así que quiero algo de valía. Súmale, yo que sé, 100 rupias. 100 rupicas, venga. Déjame al pollo volador. Déjame al bicho este. Lo puedo llamar Super Pato Junior. Y a lo mejor me puede servir para volar entre los sitios. Venga, póntelo por mí. Bueno, venga, vamos. Venga, rápido. Ya voy, ya voy. No hagas pereza. Al castillo, pero ya. Tío, si vamos a ser compañeros de piso, necesitamos ponnos límites, ¿vale? No seas tan pesado, ¿vale? Y por cierto, esta mitad de la casa es mía. Y tu pollo está en mi mitad de la casa, por cierto. ¿Eh, un sacerdote? No, no quería hablar contigo. Quería hablar con el pollo ese. Es inquietante. Pues no he visto a ninguna, pero cambiemos de tema. Venga, rápido. Al castillo, sí, 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 sí. Ya voy, ya voy, ya voy. Me gustaría ir contigo, pero no podía presentarme en el castillo de esta guisa. Así que olvídate de mí y céntrate en llegar al castillo lo antes posible. Tengo una espada, lo sabes, ¿no? O sea, puedo obligarte. Voy a mirar mi estatua de Majora. Qué lástima que no se pueda coger aquí o algo y estirar. Como en el cuadro de Mario de la casa esta delinto de paz que te daba rupias o algo. Sería un detallico. Vale, ahora que me estoy yendo me vas a parar, ¿no? Claro que sí. Buen viaje y hasta pronto. Buena suerte, valeroso héroe. Como toques mis cosas te vas a enterar, por cierto. Que quede claro. Creo que a lo mejor no he sido lo suficientemente insistente. No toques mis cosas, ¿vale? Que conste. Bienvenido a casa, héroe. Te estoy vigilando. Quiero verlo todo exactamente igual de desordenado que cuando me fui. Como hagas la cama te vas a alterar también. La cama tiene que estar deshecha. Es un principio fundamental. No lo hago nada más que por fastidiar. Es como se hacen las cosas. La cama tiene que estar deshecha. Y voy a fastidiar el sembrado todo lo que pueda. Ya que estoy... Que me da rupias y cosas. Vale. Pues al castillo supongo. Antes no me dejaban pasar. Pero ya tengo una espada. Puedo imponer mi voluntad. Imagino. Necesito las botas Pegaso ya. No comprendo no poder correr. En todo momento. Han puesto... Le han cambiado la música al mundo. Es un poco remezclar, creo. Se oye un poquito flojo, ¿no? No sé si la oigo. Buenas. ¿Quieres entrar a tu también? ¿Qué? ¿A que tú no tienes lanza? Tengo una espada. Tío, no... Margines. Pero lo importante es lo mismo. Antes de nada. Intenta blandir la espada pulsándome. Lo sé. Si no eres capaz de hacer esto. No vas a ser capaz ni de cortar la hierba. Gracias. Parecías una persona interesante. Pero descubrí que eras un tutorial. Y entonces dejé de hablarte. Ese es tu problema. Tenemos prohibido mantener conversaciones privadas cuando estamos de servicio. Esta lanza pesa un montón. Yo también quiero una espada como tú. Pensaba que os dejaban elegir. Pensaba que podíais elegir. Da igual. Toma esta. Y otra. En guardia. Aunque no sé qué sentido tiene entrenarse en la batalla con un reino tan tranquilo como este. Sí. Tú, solo por si acaso, sigue entrenándote. ¿Eh? Va a dar igual. ¿A quién pretendemos engañar? Vas a ser un inútil como el resto de tus compañeros. Algún día algún soldado de estos hará alguna cosa interesante en un celda. Y cuando ese día llegue se acabará el mundo. ¿Qué te parece? Es que mi ataque circular ha mejorado mucho. Justo al lado del sitio donde puedes hacer el ataque circular para romper todo. Me lo imaginaba. El truco para hacerlo es mantener pulsado B hasta aquí. Bla, 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 bla. Tu casa. No merece la pena que gastes saliva en un tutorial como tú. Tú pareces más importante. Está guardando la puerta. Oye tú, por aquí no se puede pasar ¿Qué? ¿Que se han convertido en pinturas? El señor Capitán y la joven Ceres Y dejes de aquí para informar de todo esto Ajá, al manicome de cabeza Venga, rápido Por muchas ganas que tengas de ver a la princesa No te van a servir mentiras como esta Y si vas a mentir, a ver si te inventas algo mejor Hombre, es original Impa ¿Qué está pasando aquí? ¿Hacéis mucho ruido? Mi señora Impa, creo que aquí la han hecho vieja Aquí parece vieja Este insolente muchacho me está pidiendo Que le deje ver a la princesa Zelda Vaya, ¿quieres ver a la princesa? ¿Y eso por qué? La han hecho vieja en plan Skyward Sword Así que Ceres se ha convertido en una pintura Parece haber algún tipo de relación entre esto y las pintadas de soldados Que han aparecido por los muros Ya veo, sí que me van a dejar entrar Tendrás la oportunidad De encontrarte con la princesa Zelda Que viste en el santuario ¿A Zelda? Creo que lo he leído mal ¿Eh? ¿Va a recibirlo entonces? Mi señora Impa Chúpate esa Tengo contratos a las más altas esferas Puedes pasar Gracias Esperaba tener que infiltrarme en el castillo Como en Linto de Paz Otro cambio Todos los cambios son malos Siempre El progreso es... Nos da miedo a las personas El castillo ha cambiado también Tiene cuadros aquí Espera aquí Por favor Lynn no sabe hablar Pero ya creo que dejamos claro Que en el Linto de Paz Había poderes telepáticos para todo el mundo ¿Esto es un museo? Esto es un museo Del Linto de Paz Fijo Buenos días Funcionario Es inadmisible que haya Ileanos que nos conozcan la historia Así que presta mucha atención A las pinturas Y aprende La cantidad de Rombos Picas Que aparecen debajo de Bueno, diamantes sería técnicamente Debajo de cada pintura Indica el orden En el que debe seguirse la historia La sangre de los siete sabios De los que se habla Aquí aún corre por las venas De algunos ilianos Y como es un secreto a voz Este diré que la señora Impa Es descendiente de los sabios Vale Tú La hora del café, ¿no? Funcionario tenías que ser ¿Por qué no vuelves a tu puesto? A no ser que estés nada más Que para decirle a la gente Lo evidente De que podemos ver la historia Vaya, creo que he tardado demasiado Impa Ya está preparada la audiencia La princesa Zelda te espera Ven conmigo, por favor Aquí puedo ver Básicamente el tutorial La presentación del principio Supongo, ¿no? Pero espera un momento No, en serio Vuelve a tu puesto Deja de verdad Funcionarios Capítulo 1 La trifuerza dorada Es la piedra angular Del reino de Irule Que nos fue legada Por los dioses Se dice que los deseos De aquel que toca la trifuerza Se cumplirán Muchos han intentado Tenerla por la fuerza Consiguiendo asolar nuestra tierra Con guerras y conflictos Y lo han conseguido El 100% de las veces Así que, por favor Hazte malo Porque es la forma En la que vas a progresar Aquí Capítulo 2 La trifuerza a salvo Cansada de tanta guerra La casa real Recurrió a siete sabios Para esconder la trifuerza Del reino sagrado Son capítulos cortos Y fáciles de seguir Lástima que hayan Desordenado los cuadros Para tener que estar Mirando ahí Capítulo 3 Ganon El infame ladrón Que encontró El escondido de la trifuerza Con su poder Se convirtió En el rey demonio Ganon Y atacó El reino de Irule Capítulo 4 El despertar del héroe Se dice que una princesa Lo guió en su camino Hacia el despertar Estuvo secuestrada A medio juego O sea que tampoco Guió una cosa así Bárbara Se hizo con la arma sagrada La espada maestra Con la ayuda De los siete sabios Confinó mágicamente A Ganon Y la espada maestra La tuvimos que mejorar 27 veces Para que pudiera hacer algo Capítulo 5 El sueño de la trifuerza El héroe Encerró a Ganon Y la trifuerza Se vivió en tres partes Que permanecen dormidas Una quedó encerrada Con el rey demonio Ganon Buen trabajo Buen trabajo Link Ahí estamos Siendo una persona inteligente La otra fue entregada A la casa Dicen entregada Dicen entregada Como que la gente Lo hubiera hecho Con su propia voluntad Bueno Una para la casa real Otra para Ganon Otra para Link Y no vieron nada raro En esa lógica ¿Por qué no? La otra fue entregada A la casa real de Irule Y la tercera Permanece oculta En el corazón de un héroe Esta leyenda Aún se cuenta Por todo el reino de Irule Fantástico Bien Ya hemos visto Esto es lo mismo Que la introducción Tampoco he visto nada nuevo Pero buenos días La princesa Zelda Te espera Vas a poder ver a la princesa Zelda Como te envidio Tío Te la Eres parte de la guardia real Y nunca has visto a la princesa De verdad Estos gobernantes Esta monarquía Esta monarquía Tiene muy poco respeto Por los trabajadores Que trabajan para ella Estáis en el mismo edificio Y nunca se ha molestado En ir al cuartel Ni a ir a los dormitorios A yo que sé Algún discurso Decir que estáis haciendo Un buen trabajo O algo Necesitáis 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 pensar En las múltiples ventajas De una buena rebelión Y a lo mejor Formar Una Una república Yo solo digo Tienen Tienen el puesto Tienen el puesto Se lo tienen muy creído Los monarcas estos La señora Impa te guarda La señora Impa Es muy estricta En cuanto a la puntualidad Así que Pues ya debe estar cabreada Porque yo he perdido Todo el tiempo posible Literalmente Buenos días Impa vieja Qué raro No me lo esperaba Zelda Sí Ya Bien Y el rey El rey Terminó muriendo En Lintu de Paz ¿No? Porque No aparece por ningún lado ¿No? En el Lintu de Paz Había un rey Aquí han puesto A la princesa directamente Bienvenido a Castillo de Irule ¿Eh? ¿Tú? ¿Podrías decirme tu nombre? Sí ¿Por qué no? Link Se lo ha explicado Por gestos Han jugado a las películas Está explicándole Está haciéndole los símbolos Está diciendo cuatro letras Y así lo han conseguido adivinar Así pues te llamas Link En mis sueños veo a alguien Muy parecido a ti Que planta cruenta lucha Con un temible enemigo Todos los ilianos Son bastante parecidos Si te parece bien La mayoría que he visto La mayoría que he visto por ahora Son rubios Así que Puede ser cualquiera Que tú también has tenido El mismo sueño Qué extraño ¿Desde cuándo empezaron A poner sueños Colectivos En la En la En Zelda Porque creo que no es La primera vez que ocurre Lo de que Uy he soñado no sé qué Y Link también Qué casualidad En premoniciones así Bastísimas Link Quizá haya sido el destino Lo que te ha traído hasta aquí Hoy hasta aquí Por favor Cuéntame lo que ha pasado En el santuario Una historia muy rara De cuadros Y no sé qué Me parece que Había un fotógrafo Que le robaba las almas A la gente Todavía Todavía son Son estilo medieval La cámara de fotos Es un invento moderno Y piensan que cuando Hacen una fotografía A la gente Encierra su alma En este caso Pues resulta que es cierto Fíjate Que Ceres se ha convertido En un cuadro Y también el capitán Qué extraña sensación Que me asalta Siente una poderosa Y maligna fuerza Impa Temo que algo terrible Está ocurriendo Princesa ¿Qué os parece Si pedís ayuda Al maestro Sajas El viejo ese Que vive en las montañas Que no tiene nombre Es el hombre más sabio Del reino Y es probable que sepa algo Es el mismo tío Que en Link to the Past Estoy seguro Tienes razón Link Ve a Kakariko Allí encontrarás El hombre este ¿Lo conoces verdad? Sí Es el Link to the Past Nunca me aprendí su nombre Seguro que él podrá ayudarnos Impa aparecerá al llegado del momento El momento de entregar el amuleto Que me fue confiado A la persona indicada Valiente Link Acepta esto que te entrego Pero princesa ¿Estáis seguras? La familia real lo ha protegido Durante generaciones Estoy segura Esto es un amuleto Que siempre ha estado junto a mí Está esperando a la persona adecuada Para entregárselo Esto es una cosa como ruto En el Locaine of Time Nos vamos a casar Así de repente Hombre Link Por fin lo has conseguido Pronto te será de gran ayuda Así que cuídalo bien Hasta entonces Es el amuleto De una de las diosas No recuerdo cuál Los tres pendientes Aquí van a ser Los tres pendientes Con los símbolos De los tres amuletos De Locaine of Time Más autorreferentes Todavía si cabe Madre de Dios Es Zelda Ception Aún guarda el calor De la princesa Zelda Guau ¿En qué cosas te fijas? Link Por favor Cuéntale Al viejo Supongo que es viejo Todo lo que vistes Gracias La sala del trono Ha empeorado bastante ¿No? Poca decoración Vamos Las cortinas Las han subido un poquito más Pero Ah no No ¿Dónde te has dejado El pasadizo secreto? Princesa Pues Estás encerrada Yo no te quiero decir nada Si hubierais conservado El pasadizo secreto Por lo menos Tendrías alguna huida Esto es una trampa Esto El castillo este Las medidas de seguridad Están fatal Una salida de incendios Empieza a ser obligatorio ya Yo solo velo por tu seguridad Por cierto Es súper alta Comparado con Link Link eres un canijo Tío No me ha fijado En la diferencia de altura Bueno Vámonos Vámonos de aquí Pero La princesa está condenada Hace falta poner una buena salida ¿En qué castillo? ¿En qué castillo? Ah Es el pendiente de Farore ¿En qué castillo No ponen Un buen pasadizo secreto? ¿En qué no ponen? Todos los castillos Tienen que tener pasadizos secretos A casco borro En la sala Donde van a estar alojados La realeza Por amor de Dios ¿Qué menos? Muy mal Muy mal me parece ¿A dónde estoy yendo? Tengo un pen... Ah sí Al pueblo que quericó Hasta luego pringaos Me piro Sí Un problema que tengo Con la saga Zelda En general Es que No hay Creo Creo Que no hay Un consenso Sobre qué dioses Son qué Porque Farora Farore ha sido Una de las diosas Siempre Pero Por lo visto dicen ahí Que en Twilight Princess Era un espíritu De no sé qué movida Y A los mismos nombres Según el juego Hace una cosa u otra ¿Pensarías que todos los dioses Deberían... Ah, en el mapa me ha marcado una X A donde tengo que ir Conservarían ¿Qué dioses hacen qué cosas? Ah, espérate un momento Venganza Venganza Ahora tengo más rango Para cortar matojos En este Zelda Creo que Link tiene más rango Que en el Intu de Paz Lo cual va a ser útil Y lo va a hacer ligeramente más fácil Algunas cosas Hola Link Por casualidad No habrás visto a Guri, ¿verdad? Debe estar jugando por ahí Pero estoy preocupada La gente dice que se ha aparecido Que estaban apareciendo seres extraños Podría decirle que vuelva a casa O sea, que Guri El que ha venido a echarme la bronca Porque llego a tarde de trabajar Está por ahí Vagueando Voy a poner una... Como es el hijo del jefe Seguramente Pues claro, no le van a echar Pero me parece muy mal Estos favoritismos que tenéis A Link Ya se ha entregado la espada Al capitán de la guardia Sí, muchísimo ¿Qué? ¿Qué has transformado a Ceres Al capitán en cuadros? No intentes cambiarme Soy un rebelde A partir de ahora Me teñiré el pelo de rosa ¿Qué pasa? ¿Qué dices? ¿No será que aún está dormido? Anda, levántate Lávate la cara Y despéjate un poco Por cierto, ¿has visto por ahí a Guri? Sí, sí Se os ha perdido el chiquillo Su madre está muy preocupada Porque la gente Dice que rondan por aquí Unos extraños seres Pero Guri es hijo mío Así que no hay nada Por lo que preocuparse Buen padre Buenísimo padre ¿Puedes mejorarme la espada o algo? Tú pareces el único tío decente Es... Tiene el mismo diseño Pensaba que era un iliano Con el... Simplemente el gorro azul Y el traje azul No, pero es el mismo diseño Que los forjadores De Link to the Past Un golpecito por mi jefa Otro golpecito por mi jefe Si lo menciono al también En la cancioncita Luego se enfada Ah... Sí Tu canción sobre cómo golpear A tus jefes Creo que le va a inspirar muchísimo Al jefe Para darte un aumento de sueldo Fenomenal Oye Libertad de expresión Voy a... El chiquillo lo estarán secuestrando Por ahí si no fallan Voy a ir al pueblo Tú has cambiado Tú antes seas una mujer Papá Hola Link ¿A dónde vas con esa espada? No irás por un casal A ver al anciano Que está cerca De la tienda de utensilios Se dice que enseña cosas Sobre el strip pass Por Dios Y por eso fue a verlo Con mi hija Pero... Nos dijo que nos... No nos diría nada Si no teníamos espada ¿Qué es eso de strip pass? Papá Ah... ¿Padre de quién? Dice que tiene una hija Pero... Es un poco confuso Que lo hayan llamado papá Padre Por fin Link Tiene familia en este juego No Seguramente sea el padre De la chiquilla esta Pero... Un nombre distinto Lo de papá Ha resultado confuso Digo ya está Link ha encontrado Por fin a su padre perdido Durante tanto tiempo Y está que no cabe en sí De la emoción Hoy también soy novedad Mi dedicación a salvaguardar La paz de Kakariko Es absoluta Ya veo Has cogido un trabajo fácil Por lo menos Uuuu Estúpidos cucos Oye Link ¿Has visto alguna vez un hada? ¿Tú crees que se podrán cazar Se podrán cazar con una red? Y si me das la red Te lo agradecería yo también Buenas Todavía... Oh... Super Pato ¿Qué te han hecho? Te liberaré En cuanto pueda Te liberaré Super Pato Se ha añadido una veleta al mapa ¿Quieres guardar? ¿Por qué no? Guardar todas las veces Es absolutamente indispensable Es verdad En Wind Waker Tenía familia Nunca, casi Nunca cuento Wind Waker Porque No recuerdo mucho Porque no me lo llegué A pasar Del todo Casi me lo pasé Pero nunca me lo pasé entero Los datos se han guardado Ya es un ru... Creo que les obligan A poner esto ahora En los juegos Llevas un buen rato jugando No prefieres tomarte un descanso Puedes salir de la partida Ah, sí, sí, sí Estoy saliendo ya Eventualmente Creo que les obligan ahora Oh, quiero eso Ahí también Tebo en mercadería la buena Ven a verla Anda Te aseguro que no te arrepentirás Me lo llevo Es una botella Muy útil para guardar Diversas cosas en su interior Te la dejaré en 100 rupias Me parece Perfecto Has conseguido una botella Usala para guardar lo que quieras Ahora tenemos que buscar Las hadas Ya Muchas gracias Vuelve pronto Hola Oh, no La vida es una su... Abuelo, strip pass La vida es una sucesión De encuentros, jovenzuelo Arna cuajo No estaréis interesado En encontrarte con gente Aleatoria por un casual ¿Verdad? Pues está de suerte Resulta que me dedico a dar A conocer las bondades De strip pass A la sociedad Rufián Rufián Mozalbete ¿Quieres aprender más cosas Sobre strip pass? Sí Así me gusta Es posible que me extienda un rato Pero te contaré todos los entresijos de strip pass Esto en realidad no me importa Puedes combatir contra todo aquel que encuentres a través de strip pass Todas esas personas se convertirán en links tenebrosos Que aparecen en algún paraje de este mundo Los únicos objetos que puedes usar para derrotar a link tenebroso son Los que ya ves equipados Y tanto antes como después del combate Tu vitalidad se restablecerá completamente Asimismo las armas y los objetos que utilices en la lucha Se recuperarán al final No perderás nada Lo que quiero decir con todo esto Es que no hay nada Intrínsecamente malo en retar a los links tenebrosos Salvo que pierdes el tiempo Y no te dan nada Tienen que darte rupias o algo Acepta sus desafíos Sin inquietud ni vacilación Tarambana Si accedes a los ajustes Podrás configurar como recibirán los demás a tu héroe Además hay un detalle que no debes olvidar El nombre que elijas será visible para los rivales Que encuentres a través de stripas Necesitas ayuda con algo más, Bri Bonzuelo Deja de ponerme nombres No, paso de ti Ya vendré cuando no esté pasándome la historia y todo eso Y necesite no perder demasiado el tiempo Cosa que hago perfectísimamente bien Sin perder nunca el tiempo en nada Tienda de utensilios Hay una tienda al lado del vendedor ambulante Voy a ver Ah, han puesto la música de las tiendas de la Ocarina Este escudo me interesaría Pero me van a dar uno gratis, ¿a que sí? Oye, escúchame un momento Los corazones que vende el comerciante ambulante de aquí al lado Los recojo del suelo con una red Menuda cara Vencer cosas que puedes conseguir gratis El escudo lo voy a poder conseguir gratis Seguro Ese tipo es un sinvergüenza Es una vergüenza para los gremios de los vendedores Vale, ¿qué es exactamente este? ¿Qué? ¿Es un circo ambulante? Parece una... Parece una carpa de circo en miniatura Fruto fugáceo ¿Qué es esto? Te devuelve la entrada una mazmorra No, gracias Prefiero un espejo para dejar entre dimensiones y eso Muy útil para salir de aventura Son 50... No, 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 no Gastar Empieza por dejar de tomar el pelo No es forma de dar a los clientes El cliente siempre está en la razón Y la razón Y quiere un descuento Fruto ac... Acidérrimo Gangas por aquí Fruto acidérrimo por allá Muy útil para salir de la aventura Atúrate a los enemigos que estén a tu alcance Que no, te voy a comprar una estafadora Y el escudo Aunque costará una millonada Como puedes ver esto es un escudo Últimamente rondan por ahí Muchos más musos Así que resultará muy útil Cuesta 50 rupias No tengo 50 rupias Luego no me vengas llorando si te lastimas Soy un rebelde No necesito escudo Cuando tenga más dinero a lo mejor compro el escudo Pero el escudo se tiene que conseguir gratis Imagino No me extrañaría nada Debería poder conseguir gratis Buenas Tipo raro ¿Qué pasa conmigo? No me mires así Vale No, me gusta tu coleta Y tal Buenos días Tengo que ir a la casa Que casualmente Es la misma casa Que en Ocarina of Time Uuuu Gremio de ladrones Tengo que entrar ahí Es la misma casa donde se suponía Que iba a estar ¿Estás en casa? ¿Qué universo extraño es este? ¡Gracias!